Según el índice de positividad en casos COVID-19, que es el porcentaje de personas que dan positivo con respecto a la cantidad de pruebas realizadas, el promedio nacional es de un 15%, mientras que en la región brunca es de un 23%, muy por encima del promedio nacional. Así lo dio a conocer la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, tras la revisión del riesgo de contagio y comportamiento del virus en las últimas semanas epidemiológicas, realizada por la Sala de Análisis de Situación Nacional. Además, informó que provincias como Punta Arenas tienen seis cantones en alerta naranja, de los cuales la mitad está en la zona sur, se trata de Golfito, Cotobrus y Corredores. Alexander Solís, presidente de la CNE, aseguró que los esfuerzos continuos y el acatamiento a las medidas sanitarias han permitido contener el virus, sin embargo, insistió en que no hay que bajar la guardia en la lucha contra COVID-19 y se deben seguir cumpliendo los protocolos sanitarios. manifestó que seguirán enfatizando en que para el esfuerzo del trabajo articulado entre el sector público, privado y comercial tengan resultados, hay que actuar también con responsabilidad individual. La nueva actualización de las alertas será el 23 de marzo.